La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rapido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche pa' pillas y loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Dile que aquí, que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira en el COC, eh, eh Él no pasa lo que fuma loca, eh Y él me puso el chola y yo no me lo pierdo Vamos a verlo como él Chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Chulo Que en la buena y en la cama doy duro Si me dejas rapidito del chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Juega, te mueves, te mueves, tú no querías fuertes Pégame ese culo, porque tú no tienes billetes De a los tabajos, si te caes yo te subo Pérdome a Dios, si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Mmm, pero todo el pelo subió Mmm, me pone cacho, anda, me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby Nico Mmm, to' kicha, to' kicha Patial Patial To' kito' kie, yeah, yeah Patial Patial Patial, yeah Con la to' kila yo en mi coila Patial, yal Patial Patial Con la to' kila yo en mi coila Patial, yal, yal... La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me ponen puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eches pa' pilles y loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieras a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren el deseo se le ve Que no pasa lo que fuma loca Que me puse el chola y yo no en los pies Pa' moverlo como él Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Duro Si me dejas rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pósame del pudo Ya jégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo que tú no tienes billetes Te alatado, si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con ella, grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora El ato del pelo subió Que con el cacho no me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Hey, it's better when you go Toquicha, toquicha Patial Toqui, toqui, yeah, yeah Patial Patial, yeah Con la toquila yo en mi cola patial, yeah Con la toquila yo en mi cola patial, yeah Con la toquila yo en mi cola patial, yeah Con la toquila yo en mi cola patial, yeah La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Tal hackeado, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Patitudes de nincuentes que me ponen puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me miren los dedos se le ve Él me pasa lo que fuma loca Ya me puse el cholo, yo no me lo pierdo Pa' moverlo como él Chulo Chulo Que de la buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Chulo Que de la buena y en la cama doy duro Duro Si me deja rapidito del chulo Chulo, duro Pégame ese culo Ay, Dios mío Mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del pudo Ya venga, te mueves, te mueves, tú no querías fuertes Pégame ese culo que tú no tienes billetes De los tabajos si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Si es que dice con él la grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Mmm, 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 mmm Pero todo el pelo es su vida Mmm, 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 mmm Tengo negación, no me pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilla en lo oscuro Mmm, mmm Ey, espero que me go Mmm, toquicha, toquicha BACCIAL Con la toquila, yonlicoyla BACCIAL BACCIAL Con la toquera y un rico y la va a chal, chal, chal Con la toquera y un rico y la va a chal, chal, chal La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiado y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le echa pa' pillas y loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro, que es lo que me va a decir Dice que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren los dedos se le ve Que no pasa lo que fuma loca Ya me puse el cholo y lloran en los pies Pa' moverlo, pa' mover Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro 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 Si me deja rapidito ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pásame del pudo Pégate, muévete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo que tú no tienes billetes De los tabajos si te caes yo te subo Perdóname Dios si un pecado se comete Chiquitita con algo grandota Se ve fina pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Me nota el pelo subió Me pone cacho, anda, me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo 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 La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby me go Toquicha, toquicha Patial Patial Toqui, toqui Yeah, yeah Patial Patial Con la toquila yo en mi cola 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 Patial 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 La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Eh, él me pasa loco Patial Patial Noticias Qing Patial Fabi Patial Tainha Patial Patial En Graham Patial histoire Patial Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.